Según dijeron que el día de hoy iba a salir Boba Fett Vamos a ver si es cierto ¡Ah! ¡Hala! ¡Ah, caray! Regresaron algunos cosméticos de... ¡De Marvel! Nada, no es cierto Esto ya estaba anteriormente Ok Esto también me acuerdo que ya estaba Pero esto sí es nuevo ¡Hala! Está muy bien Está muy bien hecho, me gusta bastante Ahora el pico ¡Hala, bestia! ¡Qué buen pico de DC! Está muy bien Y ahora este otro Boba Fett Un hombre sencillo abriéndose paso por la galaxia ¡Ah, monos! Si está mamalón, a ver el emote ¡Ja, ja, ja! ¡Es mamaloncio! Suscríbanse al canal y active la campanita Y de paso si lo van a comprar Utilicen el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite Un saludito y bye bye